Hola, muy buenas a todos. Hoy les vengo a hablar sobre los 10 objetos más importantes de la época contemporánea. También mencionaré a sus creadores en qué año fueron creados y para qué fueron creados. Espero que les guste el video y continuamos. Voy a hablar primeramente sobre la cámara. La cámara fue creada en 1825 por Steven Season para poder mantener momentos importantes en la historia por exponérselos a futuras generaciones. La primera cámara fue la cámara oscura, la cual necesitaba un foco para poder salir la imagen y necesitaba un cuarto oscuro para poder revelar la imagen. Después de la cámara oscura en 1975 salió al mercado la primera clase de cámara digital la cual nos permite tomar fotos de una manera mucho más rápida y nos da la capacidad de visualizar las fotos de una manera instantánea. La cámara digital fue un gran avance para el mundo de la fotografía ya que permitía que la gente la cargara de un lado a otro sin mucha dificultad. El teléfono Fue inventado en 1871 por Alexander Graham y Alicia Gray para poder facilitar la comunicación a distancia. Esto facilitó la interacción entre la gente y con el avance de la tecnología hoy no podemos vivir sin teléfono celular. El teléfono fue un gran paso para el hombre. Después del teléfono llegó el teléfono inteligente el cual aparte de permitirnos hablar a largas distancias nos permite con un botón tomar fotos en un instante nos permite buscar cosas en internet y encontrarla a sí mismo nos permite hacer tantas tareas y se ha vuelto una herramienta indispensable para la humanidad. El teléfono es una gran herramienta pero tenemos que continuar con el video y el siguiente objeto es El bombillo fue creado por Thomas Alva Edison en 1880 gracias a la necesidad de ver en la oscuridad. El bombillo permitió ver y caminar por la noche permitió que el trabajo nocturno existiera y crear una mayor seguridad en la sociedad. Ahora bien, hablaré sobre el carro. El carro fue creado por Carl Benz en 1885 permitió a los hombres viajar largas distancias más rápidamente y sin la necesidad de esforzarse claramente con la ayuda de la construcción de caminos para poder conectar las ciudades y los pueblos y otros países. Hoy en día los carros pueden hacer muchas más cosas que los carros del pasado a día de hoy los carros pueden viajar a más de 250 km por hora y la comodidad es mucho mayor. La estabilidad y el modo de manejo es mucho más fácil. Bueno, el siguiente objeto es La radio. Fue creada por Guillermo Marconi en 1896. La radio fue creada para poder comunicarse con un gran número de personas alrededor del país. Permitió informar sobre temas importantes y entretenimiento y noticias a la gente. Le contaba cosas sobre eventos de suma relevancia. La idea era que la gente sintiera que alguien les estaba diciendo lo que estaba pasando alrededor sin necesidad de salir de su casa. Otro gran invento fue el avión creado por Clement Leider el cual solo voló unos cuantos metros pero un tiempo después llegaron los hermanos Wilbur Wright y Oliver Wright que querían mejorar el diseño de Eider y creó el primer avión propulsado por un motor. Los hermanos obtuvieron su avión el cual voló 59 segundos. Después del vuelo de los hermanos Wright el gobierno les ha ofrecido comprar sus planos y mejorar su diseño. A día de hoy podemos ver que los aviones pueden tomar altas velocidades y logran alturas sorprendentes. Nos permiten viajar de un país a otro en un tiempo muy corto. Nos permiten conectarnos. Nos permiten hablar con otras sociedades. Gracias al avión la gente puede ir a donde quiera sin miedo a soñar y ir más allá. Gracias al avión podemos ver que todos los días hay millones de personas viajando de un lugar a otro y cumpliendo sus sueños. Bueno. Después del avión llegó la televisión. Fue creado en 1915 por Phil Taylor y Charles Francis. La televisión fue usada del mismo modo que la radio pero permitía que la gente aparte de escuchar pudiera ver lo que le estaban contando ya sean noticias o shows de televisión. La primera televisión fue en blanco y negro y permitía que la gente pudiera ver cosas sin necesidad de salir del hogar igual que hoy en día. Después llegó la televisión a color la cual dio paso a mejor calidad de imagen. Permitió que la gente creara nuevos campos de entretenimiento y ayudó a que la gente no solo viera noticias sino que también pudiera ver shows en televisión y pudiera ver más variedad de canales. Ahora la televisión nos permite ver cosas que suceden en otra parte del mundo sin necesidad de levantarnos de nuestro sillón. Ver partidos en vivo y ver cosas que están pasando en el mismo instante que lo están mostrando. Gracias a la televisión hoy nos podemos comunicar de una manera mucho más fácil y visual. Después del televisor llegó la computadora. Fue inventada en 1936 por Conrad Suss. La computadora fue creada para hacer largos cálculos y almacenar información. La primera computadora fue la Z1 la cual alcanzaba a ocupar todo un salón completo. La computadora de día de hoy puede ser más que simplemente calcular y almacenar información. Es una herramienta que nos permite editar fotos, editar videos, ver películas y muchas más funciones. Puede ser llevada a cualquier lugar sin mucha complicación. Es una herramienta ideal para cualquier persona y para cualquier ingeniero. Bueno, es hora de hablar de los videojuegos. Fueron creados por William Higginbottom en el año 1958. Los videojuegos se crearon para el entretenimiento de la gente ya que tenían demasiado tiempo. En la actualidad los videojuegos siguen siendo un método de entretenimiento pero también se han utilizado como métodos de enseñanza ya que permiten meterse a nuevos entornos y aprender nuevas cosas. Por medio de la realidad virtual que aún no se ha aprovechado al 100% se pueden entrar a nuevas realidades las cuales permiten aprender sobre medicina, aprender matemáticas o viajar por todo el mundo sin necesidad de moverse del sitio en donde estás. Gracias a los videojuegos hemos creado nuevos entornos y hemos aprendido nuevas cosas y es un gran invento para la humanidad el cual seguimos aprovechando y cada vez van a sacar mejores cosas en las que se van a aprovechar todo el potencial de este invento. Y bien, ya para terminar este video hablaré sobre el internet. Uno de sus creadores o más bien, uno de los que ayudaron a hacer realidad esta visión fue Tim Berners-Lee. El internet golpeó al mundo en 1983. Internet es una de las mayores herramientas creadas en esta era. Desde su llegada todas las soluciones y procesos de la humanidad se han vuelto mucho más rápidos. Bueno, gracias al internet el mundo se ha podido conectar. Gracias al internet los videojuegos se han vuelto online y han permitido que la gente conozca gente de otros países sin necesidad de salir de su computador. Gracias al internet podemos buscar información en un instante. Gracias al internet pude hacer este video y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención espero que les haya gustado mucho el video por favor no olviden darle like espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchas cosas el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!